Por acá tengo el documento de esta audiencia de formalización y bueno, tiene un par de elementos que es interesante poner sobre la mesa. Acá el delito del cual se acusa es de amenazas simples. Un delito que está previsto y sancionado en el Código Penal. Esto habría ocurrido en la comuna de Peumo el día 25 de octubre. El delito se encuentra, dice, en grado de consumado. Esto es lo que escribe el fiscal adjunto. En contra de Yaritza Ignacia Huayquipán Bustos, hija de Francisco Huayquipán. Y Mitzi Lorena Bustos Reyes, mujer de Francisco Huayquipán. ¿Quiénes presentan esta denuncia? Y aquí hay una curiosidad. El ofendido por el delito investigado es doña Hilda Priscila Pérez Córdoba. O sea, Priscila, la supuesta amante. Y también, y eso es la curiosidad, y también Francisco Anderson Huayquipán Castillo. Es decir, son los dos los que estarían presentando esta denuncia. Y por lo cual se pide la formalización. Es la denuncia de ella que incluye a Francisco Huayquipán. Pero a él también está entregado acá todos sus antecedentes, su cédula de identidad, su dirección. Por lo tanto, él es parte, y esa es la curiosidad, él es parte de la denuncia. Ahora, él dice que no está de acuerdo con esta denuncia. Y por eso es que él acompaña, no a Priscila, sino que acompaña a su mujer. El tema es que ellas no se presentaron, no llegaron a la hora. Pero fueron, Polo, una cosita importante. Todos fueron notificados, todos estaban enfrascados en esta disputa judicial, que ellos mismos la iniciaron, la ventilaron. Fueron a programas pagados a hablar de esto. Y a mí me llama mucho la atención que los bandos en conflicto ahora han cambiado radicalmente de actitud, evadiendo la prensa, teniendo una disposición para nada halagüeña a los periodistas, toda vez que ellos mismos, en un principio, cuando había plata de por medio, eran capaces, y esto hay que decirlo con todas sus letras, eran capaces de sentarse en un programa. Ahora, el antecedente que yo manejo son dos. Quiero decantar por dos líneas de relato. Primera es si Huayquipán finalmente logró reconquistar el amor de su mujer. Y en la segunda línea argumental o de mi relato, tiene que ver, chiquillos, con el hecho de cuánto miedo, cuán graves han sido las supuestas amenazas que ha sufrido Priscila Pérez, que justamente es ella quien se acerca a la justicia para pedir que se hagan cargo dado este eventual delito. Polo, discúlpame, me quiero referir a lo que tú leíste recién. Fueron todos notificados, se presentó Francisco Huayquipán, se presentó Mitzi, pero Yaritza, la hija, no se presentó. La amante. No, la amante es Priscila. Priscila tampoco se presentó. Priscila tampoco se presentó. Ahora, ella argumenta que tenía miedo, y tenía miedo de enfrentarse nuevamente con esta persona. Ya, pero ¿por qué la hija de Francisco y Mitzi no se presentó? Porque también estaba notificada. Sí, ahí hay una cosa. Mira, yo de repente pienso, y a ver si compartimos la misma idea, que los asuntos familiares deben quedar en el ámbito de lo privado. Ya, si es obligatorio salir a la palestra, porque quizás qué cosas van a decir los medios. Pero el problema está en que esta cosa que podría haberse zanjado y haberle puesto un coto, un límite en ese momento. Finalmente, hay partes que no se presentan en esta contienda judicial. Y eso hace que esta noticia siga en desarrollo cuando los protagonistas, este es el cambio de actitud de predisposición, cuando los protagonistas no quieren seguir hablando de este tema. Es que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que tienen que quedar en el ámbito privado, porque ellas son personas públicas. Lo que sí, a mí no me parece que si la señora Wikipan fue a increpar a su marido por el asunto que lo encontró siendo la infiel, yo encuentro que uno no debe meter a los hijos en los problemas de pareja. Porque al final una madre quiere lo mejor para sus hijos. Y al meter a los niños, aunque sean adultos, en tus problemas de pareja, uno le hace un daño a lo que uno más quiere. Ahora, no quiero juzgar a Mitzi por su actuar, pero creo, mi opinión, mi humilde opinión, que uno no debe meter a los hijos en los problemas de pareja. Pero, Francesca, tú dices eso, pero tú estás presumiendo que Mitzi incluyó a esta hija, que es mayor de edad, en esta problemática. O sea, fue con ella a increpar a la... Sí, la problemática está, y algo mucho más grave, es que la hija, en un acto que para mí no tiene mayor análisis, digamos, en términos de condenarlo, la hija le pega al padre. La hija le pega al padre. Sí, por lo tanto, porque sean como sean tus padres, yo creo que a los padres y a cualquier persona adulta hay que respetarlas. Por lo mismo, Carlos, vuelvo a reiterar, uno debe mezclar a los niños, porque si yo le hablo a mis hijos mal del padre, al final los más dañados son los niños. Pero no nos consta que Mitzi haya hecho eso. No, no habla mal, pero lo lleva a increparle a una pelea que es de ella con el marido. Perdón, ¿sabes qué? Aquí hemos hablado de Priscila como la amante. Tuvimos a Priscila sentada acá con nosotros y ella siempre dijo, yo no fui amante porque Francisco Guayquipán siempre le dijo que él estaba separado, nunca le dijo que estaba casado, que estaba separado, que vivía bajo el mismo techo, pero tenían habitaciones separadas. Ahora, él fue el poco hombre, ¿me entiendes tú? Que le inventó y cuando fue Mitzi con Yaritza a la casa de Priscila encontraron a Francisco Guayquipán y ahora Francisco dice, por favor, el futbolista dice, por favor, no me hablen el tema porque yo adoro a mi familia, amo a mis hijos. Está perfecto, pero asuma como hombrecito que le fue infiel a su mujer. Hay una voltereta, evidentemente, porque además, él aparece como denunciante, como afectado por estas amenazas.